Me gusta mucho compartir mi conocimiento, no me gusta quedarme a mí con nada, fui estudiante en algún momento, entonces como estudiante la verdad a mí me gustaba exprimir a mis docentes, preguntarles y preguntarles. Ya una vez que estuve en el campo laboral me di cuenta que no es lo mismo estar en el aula que estar ya en el campo laboral, entonces fue cuando creció en mí esa pequeña iniciativa de por qué no compartir mis conocimientos, mis experiencias con los alumnos que apenas van empezando, crearles el amor por la carrera. ¿Qué es la licenciada en Criminología? Donde prácticamente ahorita todo puede suceder, la criminología también habla sobre la prevención, yo les menciono mucho a los alumnos, si bien no llevan a cabo o no se desenvuelven como criminólogos, pero mínimo que la criminología la apliquen en sus vidas cotidianas, prevengan ciertas conductas, analicen antes de tomar las decisiones, que también es muy importante porque se los hago mención, el hubiera no existe, entonces prevengan ciertas conductas, se pongan a pensar antes de realizar las cosas para evitar consecuencias. Mi cometido es realmente que les guste la carrera, impulsarlas para que ellas sean mejor, yo les he mencionado, ustedes deben de ser mejor que el docente, me gusta mucho y es muy satisfactorio para mí que me digan, Ah, licenciada, gracias a ustedes, licenciada, en día del criminólogo, licenciada, felicidades o tienen algunos proyectos y por ahí me invitan a trabajar en los proyectos, eso es muy gratificante porque significa que estoy haciendo algo bien. Al hablar de Uceli, se pueden decir muchas cualidades que la definen como persona, como docente y como profesionista, la oportunidad que he tenido de compartir con usted un aula ha sido muy gratificante, comenzando por su profesionalismo, usted demuestra la responsabilidad social que se debe tener en un ámbito profesional y personal, siempre marcando la delgada línea del respeto que debe existir entre profesores y alumnos para evitar que se pierdan, pero manteniendo la empatía para con sus allegados, demostrando que el respeto y la relación y amistad que se pueden llegar a tener no influyen en el desarrollo de sus actividades como docentes, manifiesta una imparcialidad sorprendente con sus alumnos, demostrando que nadie es más que otro y que todos tienen las mismas posibilidades de aprender de usted y su vasto conocimiento, sin manifestar alguna preferencia entre cada uno de sus alumnos, nos enseña que aparte de criminóloga y docente, también es humana, y con ello termina de completar la gran personalidad que posee. Usted no solo me ha enseñado las materias que he tenido el gusto que me imparta, me ha enseñado valores tanto éticos como morales, que no solo sirven en el ámbito profesional, sino que se pueden aplicar en cada aspecto del día a día. Me ha enseñado el amor a la carrera, la pasión por enseñar y a no ser egoísta con mis conocimientos. De usted he aprendido más que solo criminología, he aprendido a ser mucho mejor en todos los aspectos de mi vida. Le estoy muy agradecida por todos aquellos que ya he relatado en palabras anteriores y por todo lo que falta aprender. Agradezco que usted sea mi maestra y la felicito por la excelente labor que está generando. Yo les indicaría la cuestión de que no se me desanimen, porque luego muchas personas ni siquiera conocen el ámbito laboral, ni siquiera conocen la carrera. Si ustedes aman lo que hacen, háganlo. A pesar de que les digan que no hay, no se me desanimen. No hay mejor manera de hacer bien lo que haces, más que amando lo que haces, que tenga vocación. Y es lo que hace falta, gente con vocación, gente que no nada más vaya a cumplir con un horario. Den ese plus, den esa pequeña iniciativa, sean creativos, marquen ustedes siempre la diferencia, que no digan, híjole, pues nada más me limitan a esto. No se limiten. Den esa parte de la diferencia. Criminólogos puede haber muchos. Yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que ser diferentes. Criminólogos hay muchos, pero como ustedes, ninguno. Ustedes tienen que ser esa parte de diferencia. En Educem apoyamos tu proyecto de vida. Conoce más en educem.mx ¡Gracias!